Septiembre es el mes con menos homicidios de este año, cerrando con 344 muertes violentas. La reducción según la policía es de un 50% si se compara el mismo mes del año 2015 en el que se registraron 685 homicidios. Esto significa que hemos tenido 341 homicidios menos y porcentualmente hay una reducción del 50%. Cinco de los diez municipios más violentos priorizados en el Plan El Salvador Seguro no registraron ninguna muerte violenta durante el mes de septiembre. En otros tres, solo hubo un homicidio. Zacatecoluca, Sonzonate, Jiquilisco, Ciudad Delgado y Cojutepec. Aquí tenemos municipios como Soyapango, que en los sectores cerró el mes con un solo homicidio. Santa Ana, un solo homicidio. Mexicanos, un solo homicidio. La operatividad de la PNC ha provocado hasta el 1 de octubre 469 enfrentamientos entre delincuentes y policías, en los cuales han fallecido 429 pandilleros y se han detenido 234. El trabajo de la policía también ha dejado la incautación de 2.705 armas, entre estas 318 fusiles. Solo en los enfrentamientos se han decomisado 474. Solo en esos intercambios de disparos, y oígase, únicamente en esos intercambios de disparos, hemos incautado 18 AK-47, 4 M16 A2, 13 M16, 10 carabinas, 2 fusiles G3, 13 fusiles 22. El trabajo de la policía también incluye detenciones. De acuerdo al director de la policía, en el último mes hay un incremento de 8.5% de órdenes judiciales. También las órdenes administrativas alcanzan un incremento de 40%. Solo entre la semana del 26 al 30 de septiembre se reportaron 619 detenciones. Entre los capturados hay policías, soldados, miembros del CAN de Zacatecoluca y empleados judiciales. Se ha dado la detención de un agente de la Policía Nacional Civil, un exconcejal de la Alcaldía de Santa María Ustuma, tres soldados del destacamento militar número 5, una empleada del juzgado segundo de paz de Zacatecoluca y dos agentes del CAM de Zacatecoluca. El narcotráfico también continúa siendo blanco de las autoridades. En este año se tiene la cifra más alta de incautación de droga. Muestra de ello son los 8.024 kilogramos de cocaína. Giovanni Rojas, Meganoticias 19. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.